Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para sanarme en ti confiaré. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para sanarme en ti confiaré. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para sanarme en ti confiaré. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como un manantial de misericordia para sanarme en ti confiaré. Gracias.